¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¿Están felices? ¡Sí! Gran afluencia de estudiantes a los diferentes centros educativos se observó en el departamento de Alta Verapaz, en donde iniciaron las clases con toda normalidad. ¿Estás contenta de venir a la escuela? Sí, porque voy a tener amigas. Y voy a estudiar mucho. Siento emocionada por él. Es la primera vez que ella viene aquí y me siento para que se sienta bien ella. ¿El primer día es un poco difícil dejarla? Sí, sí porque como se siente, a ver si ella no se acostumbra aquí. Como director de ese establecimiento, como todo el personal docente, también incluimos al personal operativo, muy ansiosos de que llegara este día, en que recibiéramos a estas 870 niñas que fueron inscritas para este año, para esta jornada. ¿No tienen fecha alguna para lo que es la entrega de los útiles hasta el momento? Fíjese que ese creo que fue el problema más grande que se tuvo en el retraso de inicio de clases. No hay ninguna fecha de recepción, en primer lugar, de lo que es útiles escolares. En segundo lugar, las valijas didácticas que al personal se les da. Y en tercer lugar, el problema que se tiene con el programa de gratuidad. ¿Verdad? Entonces, no contamos con servicio de operativos, de guardianía. Nos han cortado la luz eléctrica, nos han cortado el servicio de teléfono. Y entonces, pues a pesar de esas limitantes, estamos iniciando con mucha alegría, con lo que contamos, con lo que tenemos, para dar lo mejor de nosotros como docentes. Un reporte especial para PrensaLibre.com de Eduardo Samchun.